que rollo amigos aquí les traigo un nuevo vídeo para nuestro canal entérate el chisme e informativo el día de hoy estaremos hablando sobre la bebechi así es amigos pues vaya sorpresita que larry hernández estaba transmitiendo en vivo el día de ayer en el cual la bebechi le estaba diciendo que él bueno que ella no quería ir a la escuela y que obviamente pues dice la razón por qué no quería ir y es que dice que no le gusta amigos imagínense o sea tiene muy pocos años está muy bebé la bebechi pues no debería de tener esos pensamientos de que no quiere ir a la escuela posiblemente porque está chiquita y pues no sabe que en un futuro uno debe de estudiar debe de salir adelante hacer sus propias cosas obviamente la bebechi ahorita en este momento desde que nació yo creo es famosa o sea es viral ya tiene muchísimo tiempo que hace una y otra cosa y obviamente muchos fanáticos tiene o sea tiene más seguidores que cualquiera de nosotros que están viendo este vídeo la verdad pero bueno a continuación les voy a mostrar el vídeo en el cual bebechi dice que no quiere ir a la escuela y que pues no le gusta y que lo único que dice ya son ya saben que groserías así es amigo así a continuación les dejo el vídeo la bebechi está poniendo los zapatos solo mi amor sí sí ella ya está muy grande nomás que no quiere ir a la escuela la bebechi no porque mi amor pláticamente no te gusta la escuela pero ahí van vas a aprender muchas cosas vas a contar 1,2,3,4 yo no sé mande yo no sé así oh sí pero pero eso no puedes decir en la escuela eso no puedes decir en la escuela y bueno amigos ahí sí se está mostrando el mal ejemplo de larry hernández o sea no lo hacemos por crítica solamente piensen bien o sea quizás la bebechi cuando mira que la están grabando es así y obviamente ya cuando la dejan de grabar no es así a lo mejor y esperemos y así sea nada más cuando la graban etcétera porque de lo contrario si cualquier cosa que le llame la atención la maestra o que le diga algo y que pues ella responda con con cosas así como respuestas así que que no es normal que no no está bien obviamente pues ella dice que en igual de decir los colores va a decir cool ya saben no me gusta mucho este pues más que todo censurarle las palabras porque no me gusta compartirles así aparte este pues youtube saben no entonces ustedes que opinan a todo esto creen que sea el mal ejemplo de las palabras que siempre dice las hernández o porque está chiquita y es así coméntenme en la cajita los comentarios ya saben amigos si les gustó este video déjenme un like suscríbanse en activa la campanita compartan nuestro contenido con algún amigo algún familiar para seguir creciendo nuestra audiencia muchísimas gracias por todo su apoyo y por haber visto este video yo me despido adiós